bueno ahorita van a hacer una dinámica ahora si que van a bailar parecer el el son solito así se llama a ver vamos a ver hey 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 son solito ahí va alex ahí va el bailador ya fue por su bailador disculpe señorita disculpe que voy a hablar que me lo deje solito que lo quieren ver bailar ándale pues ándale a donde va órale le toca solo váyase para allá órale a donde va ya si voy a sentar eso solito ahí está toño el hijo de doña virginia y del señor margarito aquí se están divirtiendo con este trío huasteco oye nomás oye la otra vez otra vamos otra vámonos esta es la música señores de Basteca estamos por espuelas y caballos ahí compartan son tradiciones de nuestro México hermoso aquí estamos desde San Luis Potosí en la Hincada hoy ándale a bailar ándale pues eso vámonos saludos desde Santana California Mari saluditos pues es un ton que van a invitar a bailar y van a dar baile y baile varios ahorita le toca a ella dispense mi bailadora disculpe que voy a hablar que busque a su bailador que la acompañe a bailar vale ahí va otro vámonos a otro vámonos ándale vale pues ya se escondió el novio álex 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 ya se escondió el otro está está abajo de la mesa órale que se lo lleve vámonos 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 al novio que se lleve la novio ahí va bailando ahí va bailando no quería anda abajo de la mesa ya se escondió está bien aquí está bien vengase 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 ya bailó ya bailó ya bailó oiga ten el sombrero ten el sombrero no baila no baila no baila ándale ya ya va a ser el paro mi compadre mira porque no quise bailar ya vámonos aquí está bien aquí está bien otra vez compadre para que le hace el paro al compadre mira ahora tiene que bailar él vámonos ándale ya salió salió la hermana ándale la otra hija mirala si sí sabe zapatear más quiero que ir a salir a bailar eso ahí están los hijos de doña Virginia doña Virginia y don Margarito ándale ahora sola vámonos zapatele eso 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 ándale bravo el perro salió ahí ándale dispenseme bella rafa dispense que voy a hablar que no saque al festejado que no quiere poder bailar al festejado vámonos ahí va ándale ahí va el novio tiene que bailar tiene que bailar poquito bravo eso eso ándale vámonos ahí está Margarito bailando vámonos eso 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 bravo vámonos dispenseme señorita dispense que voy a hablar que me lo deje solito voy nomás ándale échele don Margarito vámonos déjalo solo no le suelta la mano porque no se quiere caer solera no la quiere o no vale ahí están eso bravo Margarito y doña Virginia aquí estamos ahora sí que salió a su hijo Oscar a Manuel que están allá en Los Ángeles vámonos ahí están toda la familia los hijos eso ahí les zapatea vámonos así se vive esta bonita fiesta aquí en La Incada eso vámonos ahí se quedan los hijos eso sí les zapatean mucho vámonos vámonos compartan compartan aquí estamos delincada Guadalcasa San Luis Potosí boda de oro señor Margarito y señora Virginia eso la pastilla compadre eso 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 saludos desde la colonia saludos Duce Torres saluditos eso Oscar Coronado saludos ahí están ahí bailaron sus papás claro que sí para que vean que también bailaron el día de hoy y ahora sí qué bueno que estén viendo las transmisiones qué bueno que no se cortó por eso no me mueve de aquí y pues bueno así que ¿cómo están? también decía oiga ¿a dónde manda salud usted? ¿a quién? que están ¿dónde? en Houston Texas hasta Houston ándale pues que dice mi padre y mi madre con orgullo tan grandes ser hijo de estas dos personas hermosas acá porque ahí está acá voy a mandar el mensaje a ver si no se corta Oscar dice mi padre mi madre ya lo vieron bailar ay perdón deje el volteo tan grande ser hijo de estas dos personas hermosas Cecilia Coronado saludos desde Houston Texas también y pues ahí está también por ahí Manuel pues bailaron oiga decían que no bailaban y bien que zapatearon ahorita con la banda van a seguir zapateando aquí estamos qué bueno que estén viendo qué bueno que se está viendo buena la señal ahora sí con buena calidad ahorita está batallando pero ya se vio bien pues ahí están tus hijos bien gracias mis hijos ya saben aquí estamos con ustedes los hijos y ya se tomó como cinco cervezas ay no es cierto no toma no toma está bueno no lo bendiga mucho ya re porque se alcanza y seguimos grabando un premio para los bailadores andele pues gracias ah por cierto y me lo permite tantito aquí está es el trío Xochipitzahuatl aquí está aquí está aquí es que lo pongo para que lo vean bien ahí está es el trío que está ahorita que son ganadores del premio juventud es un honor tenemos aquí a nivel nacional ganaron verdad lo que es el premio que han de estar ahí con el presidente de la república y bueno pues están aquí hoy en la fiesta de don margarito y doña victoria y bueno seguimos escuchando esta música y aquí les regalaron este bonito música huasteca Virginia oiga ya ando también a Oscar le dije ahí Omar verdad ando cambiando nombres pero aquí estamos Dios los bendiga mucho y arre porque no alcanzan ahorita no se gusta ya es la segunda vez que ya me lo piso un perro a ver si al rato van a dar una mordida esta es la música vamos a darle para acá Guadalupe saludos desde Ciudad Mante Tamaulipas colonia Aquiles Herdán Dios los bendiga esta bonita pareja muchas gracias aquí estamos